Música Algunos no hemos logrado ir a una universidad, apenas hemos terminado la primaria o quizá en ese entonces siempre pensando que tal vez la mujer es para cuidar a los hijos o a lo mejor solo para coser en la mayoría en ese tiempo se decía vamos a hacer costureras que también es muy bueno entonces siempre nuestros sueños era formar una universidad indígena es cuando decíamos una universidad indígena en un momento dado nunca se nos ocurría que nombre ponernos y es por eso que en algún momento que ya hace más de unos 10 años se decía que la Mauta Iwasi nosotros deberíamos de crear una universidad propia donde que vengan nuestros profesores, vengan los padres de familia, vengan los alumnos ya que sabemos muy bien que la universidad se ha hecho con el propósito de poder fortalecer a nuestros territorios en especial a los jóvenes tanto como mujeres y hombres para que los que ya graduaron o los que aprendieron ellos tienen que regresar a sus territorios para que puedan participar pero como lo que yo aprendí tengo que también buscar no sé será cinco, será diez, será veinte jóvenes entre mujeres y hombres y puedan ser profesionales según la cosmovisión de cada uno de los territorios para mí en especial como dirigente de la mujer que soy yo me siento satisfecha con esa suma que van haciendo la unión es a la par porque la universidad no viene porque alguien dijo vean, pongan, yo les voy a dar un espacio, no, no, no sino más bien es gracias a la lucha de las organizaciones sociales de las empleadas domésticas, de los médicos y decir más del movimiento indígena que hemos tenido que salir a la calle y decir esto es lo que queremos, esto es nuestro derecho en ese sentido yo más bien diría un mensaje a los estudiantes que no se olviden de las luchas, que no se olviden de la mamá tránsito amaguaña, que mamá Dolores Cacuango y otros ellos abrieron el camino, ellos hablaron y cuánta gente más tuvieron que regar la sangre de cada uno de ellos e incluso ha habido muertos, heridos que hasta ahora mismo también todavía hay compañeros y compañeras que están con esas heridas que no se han logrado recuperar y por ello los jóvenes tienen que estar conscientes en poder recuperar, como le digo, y fortalecer a nuestros territorios ¡Gracias!